Hola mis amigos, el día de hoy les voy a enseñar mi receta secreta de cómo hacer un pollo frito en casa, bien delicioso y bien crujiente. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Aquí tengo mis piezas de pollo ya limpias, sin piel. Van a usar la cantidad que ustedes quieran. Yo aquí tengo como 4 libras y media, que sería alrededor de 2 kilos a 2 kilos y medio. Yo voy a hacer pierna, muslo, alitas y unas pechugas sin hueso. Lo que van a hacer con cada pieza es hacerle unos cortes. Esto es para que se marinen mejor y también al momento de freír, pues no quede nada crudo. Y la pechuga como es gruesa, la corté por la mitad y le hice unos cortes, vean, en la parte de atrás. Esto lo vamos a marinar usando un sazón que encuentren en su súper, que sea de ajo y hierbas. Por ejemplo, este trae ajo, trae perejil, romero, cebolla, paprika, apio, pero no tiene sal. Si no encuentran exactamente el mismo, pero que sea algo similar. Le vamos a poner 2 cucharadas. Seguimos con la sal. Voy a agregar una cucharada. Y media cucharada de azúcar. Ok, mezclamos bien. Y aquí el secretito para que el pollo nos quede bien sabroso y jugoso es ponerle boromioque o sería suero de leche o mejor conocida como jocoque. Esto igual lo encuentran en el súper, ahí justo al lado de la leche. Si no lo encuentran o no lo quieren comprar, pueden usar leche regular, pero a mí me gusta más usar el jocoque. Y le vamos a poner hasta cubrir el pollo. Lo vamos a tapar y lo metemos al refri a reposar por lo menos dos horas. Es mucho mejor si lo hacen una noche antes, que es como yo lo estoy haciendo. Ya estamos al siguiente día. Vean, así es como quedó el pollo después de estar toda la noche en el refri. Ponemos a calentar el aceite a temperatura media alta en una olla o sartén que esté hondo. Para esta receta, pues sí vamos a ocupar bastante aceite. Yo más o menos le estoy poniendo dos litros. Si tienen un termómetro, está mucho mejor para que puedan revisar la temperatura. Debe de estar a 350 Fahrenheit o 180 en Celsius. En un recipiente vamos a poner cuatro tazas de harina de trigo, todo uso. Y a esto le vamos a poner panko o pueden usar este pan molido, el regular, el que se utiliza para empanizar. Le voy a agregar como una taza y media más o menos. Si van a usar menos pollo, solamente divide en cantidades de lo que estoy usando aquí. De especias, media cucharada de pimienta negra molida, una cucharada de paprika o pimentón y una cucharada de ajo molido. Del sazonador que usamos de especias, de este le voy a poner una cucharada y seguimos con la sal. Ok, le puse media y otra media, una cucharada. En otro recipiente vamos a poner seis huevos. Dos tercios de taza de agua fría. Y para darle un toque especial y bien sabroso, vamos a ponerle media taza de salsa picante, la de su preferencia. Yo le voy a poner salsa valentina. Y vamos a batir. El aceite ya está en su punto. Sacamos el pollo, lo pasamos por la harina. De aquí al huevo. Y otra vez a la harina. Y así es como les va a quedar bien empanizado. Y de aquí pues ya vamos a ponerlo en el aceite, pero voy a hacer primero unas tres piezas. Si esta mezcla de harina se les termina, nada más vuelven a hacer lo mismo para hacer más cantidad. Ok. Mi pollo lo voy a poner en este cestillo para freír. Si no tienen uno, pues lo ponen así directamente. Y esto se va a tardar entre 15 a 18 minutos para que el pollo quede bien doradito por fuera y bien cocido por dentro. Pues este pollo ya está listo. El mío lo dejé 18 minutos. Es bueno que dejen el termómetro dentro del aceite para que estén revisando la temperatura. Si está muy bajita, le suben más a la estufa. Si está muy alta, si pasa más de los 350, pues le bajan. Y es el colorcito bien sabroso que quedó del pollo. Queda como un poquito café por la salsa picante que usamos. Pueden usar también un termómetro para achicar la temperatura interna del pollo. Debe de estar a 165 Fahrenheit o 74 en Celsius. Lo vamos a pasar en una rejilla o lo pueden poner en toallitas de papel. Yo recomiendo más ponerlo en una rejilla. Esto va a ayudar a que quede más crujiente. Está perfecto. La temperatura interna llegó a los 170, así que quedó muy bien. Si aseguran que el aceite esté otra vez a los 350 Fahrenheit o 180 Celsius para poner más pollo. Así van a seguir hasta terminar con todo. La segunda ronda ya está lista. Pues ahora sí, llegó el momento de darle una buena mordida a este pollo frito. Esto lo pueden acompañar con una ensalada de repollo, con puré de papa, un arroz, por qué no, un arroz rojo o blanco. O con lo que a ustedes más se les antoje. También aquí en la parte de arriba le pueden poner alguna salsa roja, algunas personas lo comen con miel. No sé, ya que ya se los dejo a su gusto. Y así, recién salidito. Bueno, tampoco que no se vayan a quemar, pero queda bien crujiente. Ahí va. Estamos desafiando el colesterol con esta receta. Una vez al año, no hace daño. Yo esto no lo hago seguido. Lo hago ahí. Muy lejano, pero ya traíamos antojo y bien rico. Queda bien cocido adentro. Está bien crujiente. Escuchen. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que es uno por aquí. Te invito a que te suscribas, que es la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos la próxima con más recetas que a todos les encantan. Adiós. Y no se queden con el antojo. Hagan este pollo frito. Estoy segura que les va a encantar. Adiós. Adiós.